Y me voy a encargar personalmente de restablecer la seguridad, la tranquilidad para ti, para tu familia, para el rumbo seguro, para ti, para tu familia y para un rumbo mejor, está con Lalo Gobernador. Le vamos a ayudar a Lalo para que tenga policías equipados, para que tenga tecnología, para que tenga centros de mando, que ponga en orden a la delincuencia. Gracias por ver el video.